En las prácticas anteriores, en mi caso yo soy un empresario que estamos haciendo lo que le llamamos emprendimientos sociales, que esto es buscar no tanto el donar dinero para que se resuelva un problema, sino entrar nosotros mismos como una empresa a buscar cómo cambiamos la situación. Así como ustedes lo están haciendo con instituciones internacionales, con cooperación, con organismos de gobierno y así como decía Peter, donde no llegue el gobierno están ustedes, que son las organizaciones comunitarias. Nosotros queremos acercarnos para buscar cómo solucionamos los grandes problemas sociales. Entonces vamos a hablar hoy del tema de los desastres, enfocado en cómo podemos aplicar la tecnología. En Guatemala, además de vivir en una situación geográfica que nos afecta los temblores, nos afectan las erupciones, los huracanes. Estamos realmente en medio de muchas situaciones que nos elevan el riesgo. Y adicionalmente los factores humanos, la irresponsabilidad a veces de contaminación del ambiente, epidemias, violencia, manifestaciones, nos llevan a situaciones de riesgo, en las cuales a veces como comunidad no sabemos qué hacer, cómo coordinar las actividades. Así como decía el amigo aquí, es el alcalde, perdón, el señor de la municipalidad, que a veces sabemos que queremos ayudar, pero no sabemos cómo ayudar. Entonces nosotros lo que buscamos es que ante esta situación de que el país está en un elevado nivel de riesgo y estamos viviendo a nivel internacional, a nivel mundial, todo lo que es el cambio climático. Entonces podemos evaluar los datos que ustedes decían. Les voy a recortar un poquito más atrás y vemos el caso de Pinch. Estamos hablando de 1998, que quedaron más de 11.000 muertos. Entonces vamos a ver el caso de Pinch.